Danna Paola es una de las pocas actrices infantiles que ha sobrellevado su carrera artística al grado de destacarse en cada faceta del público, comenzando por las telenovelas infantiles pasando por melodramas juveniles para llegar a la madurez con series de carácter policíaco. Sin duda su polifacética carrera entre la música, danza, teatro y actuación le han servido para cosechar miles de éxitos. Sin embargo, Danna Paola confesó hace poco que algunos de estas disciplinas le han sido impuestas y que gracias a que ha podido decidir sobre su carrera, ha puesto fin a las actividades que no la hacían sentirse realizada. Yo creo que lo más importante de esto y de la industria, por lo menos, de mi profesión es que nunca debo perder la emoción y las ganas de hacer las cosas. Hace cinco años me retiré de la música era porque de verdad no tenía ganas de hacer música, no me llamaba, era algo que venía haciendo hace mucho tiempo, pero no era algo que yo estuviera eligiendo, era algo que me decían. Danna Paola confesó ante el programa de generaciones que si hubo una vez que decidió salir del medio, debido a que la imagen de un personaje de una de sus telenovelas más icónicas la absorbió al grado que la gente comenzó a llamarla como en la comedia. Hubo un momento de mi vida, justo antes de entrar a Wicked, cuando saqué mi último álbum que fue cuando decidí retirarme del medio, estaba muy cansada del medio, de los chismes, de que nadie podía sacarme de la imagen de Patito, y yo dije que necesidad tengo se soportar eso. Aunque Dana se ha desempeñado en diversas disciplinas como la música, modelaje, deporte y actuación, su gusto por la gastronomía es un sueño que no ha podido cumplir, pues cuando estaba a punto de hacerlo, una oferta tocó su puerta y se convirtió en el parteaguas que despuntó su carrera y le quitó la imagen de Patito que tanto deseaba retirar de sí, el musical de Wicked. Después del personaje malvado que interpretó en la obra de Broadway, diversas empresas decidieron apostar por ella, entre ellas Netflix, la cual la invitó, en 2017, a formar parte de la serie élite que le ha permitido ser reconocida en diversas partes del mundo de habla hispana. Con información de TV Notas e Instagram, arroba Dana Paola. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.